... ... Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Estamos a jueves 14 de mayo de 2015 dispuestos de nuevo a dar respuestas, inshallah, a sus preguntas y a sus dudas que nos plantean todas las semanas. Como siempre, tengo el placer de tener conmigo a mi querido hermano Mohamed Saeed Aliles. Salamu alaikum wa sallam. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Al-Faik. Hoy, jueves, no va a estar con nosotros el hermano Tawfiq, así que, inshallah, vamos a plantear nuestras preguntas a nuestro querido hermano Mohamed Saeed. Como siempre, les recuerdo las diferentes vías que tienen ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas, sobre todo el número de teléfono que nos pueden llamar ahora que estamos en directo al 911-7302-51. 911-7302-51. Y también el e-mail que es consultas arroba cordobainternacional.com y la página de consultas islámicas en Facebook que aparece en pantalla y que nos pueden seguir y plantear ahí todas las preguntas y las dudas que tienen en mente. Y nosotros, inshallah, intentaremos contestarles por escrito o plantear sus dudas aquí. Hermano Mohamed Saeed, inshallah, vamos a plantear un tema así de entrada. Hemos hablado estas semanas de diferentes grupos. Hemos hablado últimamente del coraníin, los coraníes o anticoranistas, como los hemos denominado. Personas que solo tienen en cuenta la validez del Corán y menoscaban y no tienen en consideración la sunnah. Hemos hablado del Muachazila, que también tiene una visión diferente acerca de la sunnah, que no se quedan con todos los hadices, etc. Queremos saber, ante todo, el estatus y la importancia de la sunnah. La sunnah, qué es y qué significa para los musulmanes la sunnah. Hablamos mucho del concepto de la sunnah, pero convendría saber qué es en realidad. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su vida hasta el día del juicio final. La sunnah del profeta Muhammad, la tradición profética, el patrimonio profético, la vida del profeta, los dichos, hechos y aprobaciones de nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es una fuente principal para la legislación islámica. No se puede entender el sagrado Corán sin la vida del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. El mismo profeta decía en un hadith auténtico, el título, el Corán o el Mithla o el Ma'a. Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me concedió el sagrado Corán y algo similar o algo paralel, equivalente, junto a ello, se refiere a su sunnah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. La sunnah, la palabra sunnah, etimológicamente, la sunnah es el camino, es la metodología, es la senda a seguir. Y cuando hablamos de la sunnah islámicamente, hablamos de la senda del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, el camino del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, el ejemplo profético. En el profeta tenéis el ejemplo a seguir, en el profeta tenéis la referencia a seguir en todos los ámbitos de la vida. Y Allah en el sagrado Corán nos menciona la obediencia al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en diferentes alayhi wa sallam, en diferentes contextos que mencionamos en otros. Son muchísimas alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, no serán creyentes, sino cuando acepten tu juicio en las disputas y en los litigios que tengan entre ellos, entre muchísimas otras alayas y alayas que especifican la misión del profeta respecto al sagrado Corán. Os hemos revelado, te hemos revelado el recuerdo del sagrado Corán para que clarifiques, enseñes, expliques a la gente lo que les ha sido enviado y revelado. La función del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a través de sus dichos que Allah dice en el sagrado Corán, y no habla, digamos, de su intuición, ni habla de sus pasiones, no acorde a sus pasiones, sino sigue una revelación. La sunna, según el campo de especialización y según, digamos, el grupo de eruditos de diferentes técnicas, tiene una consideración diferente. La sunna para ahl al-hadith, para la gente del hadith, de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es una cosa. Para los eruditos de los fundamentos del derecho islámico, significa otra cosa. Para los fukaha, los juristas, la gente que se dedica a la jurisprudencia y al derecho jurídico, es una cosa. Y para los historiadores, los que se han dedicado a la recopilación de la biografía, de la vida de la sira del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, para ellos es otra cosa. Es decir, que la palabra sunna tiene diferentes significados dependiendo del campo de estudio en el que nos estemos moviendo. Sí, en el ámbito técnico, en el ámbito convencional, es talahi, varía. La sunna del profeta es la senda del profeta, es el camino del profeta, es la tradición profética, es el ejemplo profético. Nuestra madre Aisha, que Allah está complacido con ella, cuando le preguntaron por los modales del profeta, dijo que sus modales eran el sagrado Corán. Él ejemplificaba, materializaba los significados, los valores, los mandamientos, las directrices, la enseñanza y la sabiduría del Corán a través de su conducta. Si queremos aprender sobre el Islam, si queremos saber cómo llevar a cabo ese modelo que Allah sallallahu alayhi wa sallam, tenemos que fijarnos en el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y en ciertos preceptos es imprescindible recurrir al ejemplo profético, la oración. En el sagrado Corán viene una orden genérica de establecer la oración, pero no vienen los tiempos, los movimientos, las acciones, cuántas raka'at, cómo que hacerlo. Viene el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y nos dice, orad como me habéis visto a mí, hacerlo. ¿Y eso se transmite a través de...? Ahí entran también los historiadores y la gente de Sirah. Cualquier narración que contiene un dicho del profeta, una acción, un hecho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o una aprobación, a favor o en contra, asienta algo, también es un dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y también las características físicas y de carácter del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, todo lo que engloba la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el patrimonio profético. Esas narraciones, eso es el global o en su totalidad conforma el sunnah para el hadith, especializada en narrarnos la tradición profética, todo lo que tiene relación con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sus viajes, sus batallas, sus dichos, sus gustos, sus cuestiones humanas, las aprobaciones, las legislaciones, los juicios, etc. Todo eso es el patrimonio profético, la sunnah para el hadith. Todo lo que se narra del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, luego le aplican una metodología que igual mencionamos para ver la autenticidad de eso, si es verídico, si esa narración tiene validez para tenerla en cuenta o no. Para los eruditos especialistas en los derechos del fundamento islámico, las reglas básicas, las máximas, que establecieron nuestros eruditos para utilizarlas como mecanismos a la hora de deducir juicios legales y estatutos legales. Para ellos se fijan en el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es un campo más específico, porque hablan de legislación, hablan de jashriya, hablan de esto es haram y esto es halal. Entonces ahí sunnah adquiere un significado un poco más estrecho. Más estrecho y más técnico, hablan de la legislación, la faceta legislativa de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces ahí concentran la sunnah en todo dicho hecho y aprobación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que supone un juicio legal, que supone un estatuto legal. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam esto, las facetas no humanas, las cuestiones que no tienen validez jurídica, no es el campo de estudio de los eruditos de los fundamentos del derecho islámico. Por lo tanto se fijan en lo que establece esa sunnah como juicio legal. Para los juristas, para los fuqaha, para los eruditos del derecho jurídico, la sunnah es una práctica que no tiene el estatuto de la obligatoriedad, la obligación. Todo aquel hecho o acción religiosa que no es obligatoria y hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como una acción recomendable, voluntaria, aconsejable, es sunnah. Eso lo dice el faqí, el jurista, esto es obligatorio, esto es wajib, esto es de obligatoriedad, la acción es obligatoria y esto es sunnah, esto es sunnah del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, significa que no es obligatorio pero si es aconsejable hacerlo porque te acercas al ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tienes más recompensa, si lo abandonas, digamos sin despreciarlo, menospreciarlo, sin renunciar a ello, sin negarlo, no caes en ninguna falta, ni incurres en ningún pecado, pero si niegas esa sunnah, la menosprecias, etc., eso sí que se considera una falta, pero si lo abandonas porque no has podido hacerlo, es opcional, tienes más recompensa, adquieres más virtud y más hasanat a través de esa acción, pero el hecho de no hacerla, no estás incurriendo en algo que es grave. Entonces esto es sunnah para el hadith, para el faqí, para los juristas, el faqí en sí, y luego en la sira también. En la sira, sí, los historiadores adquieren todo lujo de detalle que tiene que ver con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cómo se vestía, cómo se vestía, qué es lo que le gustaba de la comida, dónde se fue, dónde se estableció en su viaje, qué hizo, quién le acompañaba, qué es lo que dijo aquí, qué es lo que hizo aquí, qué es lo que le alegró, qué es lo que le enfadó, etc. Todos los detalles de la vida cotidiana de nuestro amado. Entonces ahí surgen algunas confusiones en las mentes de alguna gente que ve quizá una confusión entre lo que es sunnah desde un punto de vista del faqí, es algo recomendable, etc., y la sunnah desde el punto de vista de la sira, o desde el punto de vista quizá del hadith, que son cosas que se narran acerca del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y por lo tanto un gusto del profeta sallallahu alayhi wa sallam en cuanto a una comida, etc., lo ven desde el punto de vista del jurista, del faqí. Ahí está, efectivamente, ahí está la confusión que suelen, digamos, cometer, o que suelen sufrir algunos hermanos respecto al trato con la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Debemos de tener en cuenta con qué sunnah estamos tratando, ante qué sunnah estamos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tiene diferentes facetas. Lo que denominan nuestros eruditos en el campo de los fundamentos del derecho islámico, tasarrufat al nabi sallallahu alayhi wa sallam. Los comportamientos. Los comportamientos del profeta, las acciones del profeta, en qué contexto. Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía unos gustos humanos. Le gustaba cierta comida, le gustaba, por ejemplo, el calabacín. Le gustaba, por ejemplo, la carne del cordero, la pata del cordero. Le gustaban ciertas comidas, le disgustaban otras comidas, le disgustaban ciertos olores. No comía, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nunca ajo ni cebolla, por el mal olor que causaban porque se encontraba con los ángeles. Entonces, le gustaban ciertas prácticas a la hora de cuidar su cuerpo, su pelo, etc. Ciertos perfumes, ciertas fragancias. Si la persona, si el musulmán, por su gusto humano, no le gusta el calabacín, no vamos a decir que está en contra de la segunda de la profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que eres contradictorio al hecho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y por narices te tiene que gustar. Si te gusta y coincide, pues es algo bueno. Si haces un esfuerzo para seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, incluso en sus hábitos humanos y cotidianos, pues tiene una buena consideración porque sigues el ejemplo profético. Pero por tus gustos humanos no tienes esa inclinación o no tienes ese interés, no caes en ninguna falta. Luego hay una subna específica, subna al-hasa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eso es muy importante. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le fue permitido casarse, por ejemplo, con más de cuatro mujeres, que es el límite para los musulmánes, en el caso de recurrir a la poligamia. No podemos decir que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se casó con más de cuatro, entonces todos los musulmanes se tienen que casar con... No, es un permiso específico. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía permiso de juntar los días de ayuno, lo que se denomina el wisal. Ayunaba más de un día seguido sin comer nada. No podemos decir es una del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hacer el wisal, ya que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hacía dos días de ayuno, y yo voy a hacer dos días. Nos prohibió eso el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y dijo... No soy de la misma naturaleza que vosotros porque yo tengo otras características y Allah subhanahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam me alimenta y me proporciona la bebida. También tenía obligatorio el rezo nocturno, qiyam el lay. Para su huma no es obligatorio, sino es opcional y es una virtud. Entonces hay que separar entre el sunnah al-bashariyya, digamos el ejemplo humano del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el sunnah al-hasa, que es específica para el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y luego el sunnah al-tashriyya, la sunnah legislativa, y esa también tiene diferentes categorías que podemos también mencionar. Muy bien, en cuanto a esas sunnahs específicas del profeta que la pasea con él, también se puede hablar de que la sunnah depende de nuestro estatus o estado, ¿no? Es decir, que algunas acciones que llevó el profeta sallallahu alayhi wa sallam en ciertas situaciones no las puede llevar cualquiera. ¿Eso es cierto o no? Por supuesto, cuando hablamos de la sunnah legislativa, la tradición profética que ya está en el campo de la legislación, que tenemos la obligación de seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pero tenemos la obligación de seguirle si estamos en la misma condición, si estamos en el mismo estatus, si estamos en la misma situación, estamos en el mismo contexto. Por ejemplo, Sonnah al-sharrufah alayhi wa sallam fil imama. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, digamos, pasó por diferentes facetas. Es un ser humano, es un padre, es un marido, es un abuelo, es un compañero, es un profesor, es un juez, es un gobernante, es un general, es un líder de un ejército, es un divulgador, es un da'ia, etc. Por lo tanto, las cuestiones que aplicó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en el ámbito de la justicia, no puedo hacer lo mismo, salvo si estoy en la misma situación, si soy un juez. No puedo aplicar el qadah y ser un juez entre la gente sin que tenga yo esa condición y sin que tenga yo esa función asignada. No puedo tomar las decisiones que tomaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como gobernante y como jefe de estado siendo yo una persona normal y corriente. Si soy un jefe de estado, puedo decir, es que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tal situación decidió declarar la guerra al enemigo. ¿En qué condición tomó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam esa condición? Como gobernante y como jefe de estado. Cuando estés en la misma situación, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía ciertas sunnas cuando era jatib, cuando se subía al púlpito y daba el sermón, cuando hacía el du'a, señalaba con el dedo y hacía unos gestos, etc. Si tengo que seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mientras hacía la jutba, ¿cuándo puedo aplicarlo? Cuando estoy dando la jutba. Si el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía una sunna cuando hacía el imama, cuando dirigía los rezos, cuando esté en el mismo lugar que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, debo de seguir esa sunna. Y luego la sunna que es genérica para todos, donde entramos todos, pues su práctica en la oración, en el ayuno, en el azague, en el hajj, en las prácticas, en las transacciones, en el trato, ahí nos implica a todos, pero hay ciertos comportamientos, ciertas decisiones, no podemos copiar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni imitarlo, ni seguir su sunna, salvo si estamos en la misma condición. Y ese también es uno de los errores que cometen algunos hermanos. Esto es muy importante porque quizá muchas de las confusiones, incluso algunos conflictos, etc., que se crean hoy en día, y que sufrimos hoy en día, es por culpa de esto, por culpa de que algunos se toman la justicia por sí, etc., y no entienden esta visión de la sunna que nos explica. Lamentablemente, hay algunos que se auto proclaman, digamos, jefes de Estado, imames absolutos de la unma en todo lugar del mundo, gobernantes sin serlo, y empiezan a adoptar sunnas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pensando que ellos están siguiendo la sunna. El argumento dice, es que yo estoy siguiendo la sunna, estás siguiendo la sunna, pero mal. Estás siguiendo la sunna, haciendo algo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sin que estés en su lugar, sin que estés en el lugar del imama, sin que estés en el lugar del gobernante, sin que estés en el lugar del juez. Tú puedes seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como padre, como esposo, como alguien que adora a Allah s.w.t., en su trato, en sus transacciones, en su muamala, en sus buyu'a, en su ibadah, en sus actos de adoración. Pero tú no puedes seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como juez, porque no eres un juez. Cuando seas un juez, aplica el khadah que aplicaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y la fiqhía, el estatus legal de ciertos actos, el ahkam, el khamsa, lo que es el wajib, el haram, el mandub, el mubah y el makroo. Hemos hablado de que para la gente del hadith, la gente que recopila los hadiths, etc., cualquier hadith, cualquier narración es sunnah, y luego ya pasan a la criba, a decidir la filtración, decidir si un hadith, una narración acerca del profeta sallallahu alayhi wa sallam es verdadera, falsa, es auténtica o no. Entonces, ahí entra una ciencia que es el um al-hadith, las ciencias del hadith. ¿Qué criterios siguen estas personas? Porque recordemos que algunos muachas y ya, o incluso los coraníes que mencionamos, y los shia, etc., ponen en entredicho la sunnah del profeta sallallahu alayhi wa sallam basándose en esto, en que la sunnah realmente son narraciones humanas que no tienen nada que ver con el profeta sallallahu alayhi wa sallam, a diferencia del coran, ¿no? Es que si cuestionamos la sunnah porque nos ha llegado a través de un esfuerzo humano, podemos poner en entredicho lo mismo que el sagrado coran, porque nos ha sido narrado y transmitido a través de un esfuerzo humano. Lo hemos ido heredando y memorizando y aprendiendo generación tras generación a través del mushafajah, de boca en boca, y también a través del registro, la escritura y la vía oral. Si ponemos en duda estos mecanismos establecidos por el conjunto de la umma históricamente, podemos poner en duda incluso el sagrado coraní, es erróneo. Los sahabas, en la época del profeta sallallahu alayhi wa sallam, no necesitaban ningún criterio para aceptar los dichos del profeta. Partían desde la base de que todo lo que decía el profeta es wahí, es revelación diferenciando entre el aspecto humano y el aspecto legislativo. Y luego entre ellos, como era una generación, como también atestiguaba el profeta, la mejor generación islamia, y luego la que la sucede, la siguiente, eran gente de veracidad, de sinceridad, de honestidad. Todos eran udul en el sentido de que no recurrían a la mentira, respetaban lo sagrado, trataban con respeto con los textos jurídicos, con los dichos del profeta, veneraban el sagrado corán y la sunna del profeta, pero luego, con el paso del tiempo, cuando surgió la necesidad del registro de la sunna del profeta, y filtrarla, porque empezó gente a atribuir dichos al profeta, lo que se llama al-wadha, introducir dichos al profeta, para justificar sus movimientos políticos, sus disputas, su recriminación a otros grupos, por las diferencias políticas y religiosas, ideológicas, necesitaban justificar eso a través de atribuir dichos falsos al profeta, ahí surge la necesidad de filtrar la sunna del profeta, y ahí los musulmanes ponen un criterio de la redacción de la sunna del profeta, Sallallahu alayhi wa'ala, siguiendo unos criterios, unos mecanismos muy minuciosos, muy precisos, que no aceptar cualquier cosa, si dijo el profeta, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿quién lo ha dicho?, ¿quién lo ha narrado? Y buscaban la cadena de transmisión, buscaban el-sanad, buscaban, digamos, la cadena de los hombres, la cadena de las personas que narran ese hadith hasta llegar al profeta Muhammad, Sallallahu alayhi wa'ala, y eso es fundamental. Ahí nace la ciencia del hadith, nace el registro, la escritura del hadith, Tadwina al-Sunna, la redacción de la sunna del profeta Muhammad, y empiezan a surgir obras y sabios, grandes sabios de la Ummah, que establecieron unos mecanismos consensuados entre todos los sabios de la época y luego aceptados por el conjunto de la Ummah, y por eso tenemos categorías de los diferentes hadithes, tenemos maneras de valorar a los narradores, tenemos el hadith al-Hasan, al-Sahih, al-Da'if, luego las diferentes categorías, cómo valorar, cuál es la ila, cuál es el ila al-jafía, cuáles son los pequeños detalles que puedan cuestionar una narración, luego ilmu-rijal, la ciencia de la búsqueda de la valoración de cada persona que interviene, su biografía, su aptitud científica, si tuvo problemas con la memoria, si era una persona honesta, si tiene reconocimiento, si se encontró con el que narra de él, si hay evidencia real de que estuvieron viviendo en el mismo lugar y se encontraron efectivamente y había escuchado en su boca, todo eso no lo podemos poner en duda hoy en día y echar a perder todo un trabajo de todas unas generaciones que alhamdulillah se aceptó posteriormente y se aprobó por el conjunto de la UMA, por eso cuando se habla de al-Sahih al-Bukhari se dice que es al-Sahih al-Kitabin ba'da al-Kitabillah, es la obra más auténtica después del libro de Allah subhanahu wa ta'ala, luego las seis grandes obras, los S�et al-Sahih Haq david, y otras más. En cuanto a las obras que mencionas, una de las primeras quizá es la obra del imán el-Medina, el imán Malik, el Muhammad del imán Malik, y luego surgieron también otras, el Sahih del imán el-Bukhari, el-Rhammad 관심, etc. Las grandes obras, ¿cuáles son? ¿Y por qué tienen esta importancia? ¿Por qué tienen este valor, estas obras? Especialmente las seis que acabas de mencionar. Las importantes, bueno, por el consenso de la Ummah, el libro más auténtico después del libro de Allah, es Sahih al-Bukhari, luego Sahih Muslim, luego Kutub, el Sunan, el Sunan al-Tirmidhi, el Sunan al-Abu Dawud, el Ibn Umayya, el Muslim al-Imam Ahmad Muttal, el Imam Malik, y luego tenemos varias otras obras que son posteriores y también gozan de la misma autenticidad y el mismo reconocimiento, consideración, el Sunan al-Daramim, el Sunan al-Hatim, el Sunan al-Daraqutni, el Sunan al-Nasai, etc. Alhamdulillah. Muchísimo. La honestidad de nuestros sabios se demuestra incluso cuando mantuvieron los dichos falsos. Tenemos obras específicas en el Hadith al-Mawdu'a. Nuestros sabios, a la hora de filtrar esos Hadithes, lo suyo, lo que dice la lógica, una vez que determinas que un Hadith es falso, es quemarlo y destruirlo. No, han dejado obras que hablan de los Hadithes falsos y lo han dejado registrado. Y hoy en día podemos recurrir a ellas. Tenemos el Hadith al-Mawdu'a registrada, tenemos el Hadith al-Da'ifa, tenemos ahí registro de esos dichos. Lo suyo, haberlos quemado o destruido, lo hemos dejado para dejar evidencia de que este es débil por estas razones. Porque la cadena de transmisión no cumple con esos criterios, el Hadith tiene alguna debilidad, alguna contradicción, etc. Entonces es científico. Científico. Y yo creo que es una metodología que solamente han utilizado los musulmanes hasta hoy en día. Y es un esfuerzo tremendo, exhaustivo, penoso, que ha costado mucho esfuerzo. El Buhari, para comprobar la autenticidad de un Hadith, tenía que recorrer centenares de kilómetros y grandes distancias para escuchar de la boca de la misma persona que ha narrado ese Hadith y comprobarlo, Hadith por Hadith. Y no puedes venir hoy en día y decir, no es que toda la sunna del profeta, no tiene ninguna validez, y este es un criterio humano, y esta persona ha seguido sus pasiones para declarar este sahih y este daif. Y la importancia que tienen estas obras es que contienen la segunda referencia de la legislación islámica. Cuando hablamos de las dos principales fuentes de Masad al-Sharia, las fuentes de legislación, los dos principales son el Corán y la sunna del profeta Muhammad SAW. Y todo lo siguiente es deducido de ello, eso es extraído de ello y tiene relación con esas dos principales fuentes. Si no está el Corán y está la sunna paralelamente, no podemos hablar del Islam, ni de su sistema de valores, ni de su sistema de jurisprudencia, ni mucho menos. Se pone en el predicho todo en realidad, ¿no? Incluso el Corán, porque algunos Hadithes tienen quizá la misma cadena de transmisión que el Corán, ¿no? Por supuesto, y hay alejas que si no fuese a través de la sunna del profeta Muhammad SAW, no podemos entenderlas, no podemos entender esas alejas, sino a través de la explicación de, digamos, mencionada en las narraciones auténticas de nuestro amado profeta Muhammad SAW. Tengo una llamada, tenemos con nosotros a Musa desde Alcalá. Salamu alaikum wahto Allah. Alaikum salam, hermano, ¿qué tal va todo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, hermano. Pues mira, mi consulta es sobre el gudú mayor. Si te sale sangre de una herida, ¿sería necesario hacer el gudú mayor de nuevo? Las, disculpa. No, si te sale sangre de una herida, si te sale sangre de una herida, si es necesario hacer el gudú mayor de nuevo. Entendido. Si una herida empieza a sangrar, sí, es necesario hacer el gudú mayor o el gusle, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermano? No, no, ninguna pregunta más. Mark Lofix, sana mani comastoma. Bueno, pues la pregunta es, si empieza a sangrar la persona de una herida, si el gusle, entonces, o el gudú mayor, la atajara mayor, la purificación mayor, ¿es obligatoria en ese caso? No, no es obligatoria, ni se considera uno de los anuladores, digamos, del atributo de la pureza, ¿no? De atajara. No se considera de na'aqe de atajara, el cobra ni a sogra el hecho de sangrar por alguna herida corporal, ¿no? Lo único que hay que hacer es limpiar la parte afectada y a través de ello no pierde ni el gudú, ni el gudú al-asgar, ni el gudú aqbar, ni el gudú mayor, ni el gudú menor. Hay una divergencia entre nuestros sabios en el aspecto del sangrado nasal. Cuando es abundante, la escuela hanbalí, sobre todo, la escuela hanbalí considera que al-ru'af, que es, digamos, el sangrado nasal, uno de los anuladores del gudú al-asgar. Y la acción menor, una persona, si, por ejemplo, le surge ese sangrado nasal mientras está rezando fuera, pues tiene que interrumpirlo y renovarlo, porque consideran que la sangre abundante es najisa y, por lo tanto, no es pura, por lo tanto, tiene que renovar. Es una cuestión solamente que está en la escuela hanbalí, hanbalí, en el caso del sangrado nasal. Cuando es un sangrado de herida, tenemos evidencia en los hadithes de los sahabas que rezaban con... Rezaban con las heridas todavía abiertas y sangrantes de cuando estaban en batalla, etc. Y rezaban también con sus armas y su vestimenta todavía manchada. Si no es mucha sangre, mucha sangre abundante, no se considera impura. Y si es algo leve, una pequeña herida, un grano, digamos, un sangrado leve nasal, etc., eso no afecta ni el gudú al-asgar ni mucho menos el gudú al-akbar. Limpiar la parte afectada, si es mucha sangre, si no, tampoco afectaría... ¿Y cortas salas y en medio de salas empiezas a sangrar o algo? En la opinión del Jomhor que no. La mayoría, ¿no? Bueno, salvó la escuela Hanbali en el caso del Raaf, sí. Barclavik. Inshallah, vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida a Consultas Islámicas. Salamu alaykum. Salamu alaykum wahtumullah. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a pasar, inshallah, a algunas preguntas que tenemos pendientes de las redes sociales. Por ejemplo, la hermana Halifa nos dice... Salamu alaykum. Mi pregunta es si pierdo salas y zekats ante Allah, subhanahu wa ta'ala, por vender alcohol en mi establecimiento. Es un hermano, Halifa, disculpa. Dice, si pierde sus salas o sus zekats, si es en vano, ¿no? Al, digamos, al vender alcohol o productos ilícitos en su establecimiento. Es sabido de sobra que el alcohol es haram en el islam, está totalmente prohibido. No simplemente su consumo para los musulmanes, sino también su compraventa, su manipulación, hacer negocio con ello, etc. Y se considera uno de los pecados capitales de Kabayr, de Zunub. No estamos ante los pecados mayores. No estamos hablando de una falta leve ni de una cuestión, digamos, sin mucha importancia. Si no estamos hablando de cuestiones que merecen un castigo dentro del código penal, incluso, islámico, y precisan de una tauba sincera, un arrepentimiento total por parte de aquella persona que ha tenido que consumirlo, venderlo, trabajar en ello, etc. Su dinero, si se basa su negocio sobre eso, su dinero es haram, es ilícito. Por lo tanto, su vida que gira en torno a ese sustento es haram. Y Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en un hadith nos habla de aquella persona que... ...una persona que levanta las manos a pedir a Allah, su comida es ilícita, su vida es ilícita, su hogar es ilícito, su vestimenta es ilícita, como Allah subhanahu wa ta'ala va a hacer caso a su dua. La cuestión de la oración y del azaque es independiente, ¿no? Estamos hablando de otras prácticas obligatorias. Del hecho de comprar y vender. Sí, de comprar y vender. Eso sin duda es una grave falta, y una falta grave que tiene que enmendar y corregir y reflexionar mucho, pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y abandonarlo, ¿no? Lo antes posible. Pero el hecho de abandonar el rezo por esa cuestión o dejar de hacer el zaka y cumplir con los otros pilares del Islam y las otras obligaciones, pues sería un grave error también. Igual a través de su oración o a través de cumplir con el azaque, Allah subhanahu wa ta'ala le ayuda a coger el camino y que pida a Allah subhanahu wa ta'ala en su oración que le proporcione una vía de sustento halal y que le aleje de ese camino de la desobediencia y de la no complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso la propia oración puede servir como vía para alejarse de este camino. En el salat, en el salat, claro, si reza bien y si está presente en su oración y si asimila las virtudes de la oración y la esencia de la oración, la oración es un mecanismo para alejarnos de la obscenidad y del pecado y de la desobediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. La hermana Joe Harada nos dice, Salam alaikum, mi consulta es la siguiente, un hermano me ha preguntado si le es o le está permitido seguir teniendo, haciendo uso de bienes que en su tiempo compró con dinero ilícito, como sería una casa, un coche, un local, etc. ¿Debe deshacerse de esos bienes Barakalofi? ¿Cómo están? Estamos prácticamente en la misma situación, ¿no? De unos bienes que se han adquirido a través de una vía ilícita o a través de un dinero ilícito, una posesión mojarrama, ¿no? Y estar beneficiándose en función de la ilicitud, ¿no? Si ese dinero le pertenece a unas personas, si es un dinero robado, si es un dinero, digamos, expropiado de otras personas, si es un dinero que pertenece a otras personas, debe de devolver esa pertenencia. Si lo ha conseguido a través de una práctica ilícita, pues tráfico de drogas o la venta de algo ilícito, etc., se ha hecho atawba ilá Allah subhanahu wa ta'ala y se ha arrepentido. Hay sabios que, digamos, que dicen que atawba, no hay el arrepentimiento, pues borra lo anterior y Allah subhanahu wa ta'ala convierte esas malas prácticas y esas malas obras en Hassanat y Yubat de Allah, sí, Atim, Hassanat después de haber retomado el camino. Pero también la vía más cauta, ¿no? Hablando de Al-Wara, hablando del ehtiraz, es quitarse esa responsabilidad y deshacerse de esos bienes, donándolos, inshallah wa ta'ala, en obras de bien, en la caridad, y en acciones benéficas para así estar con la conciencia tranquila y empezar una nueva página de Al-Wara. Marc Lofi, que Jesús López nos dice, Hola, estoy empezando a conocer el Islam y la verdad tengo muchas preguntas. La primera es que quería saber si hay algún mínimo de edad para convertirse al Islam. Una persona que quiere entrar al Islam, sí, tiene que tener un mínimo de edad. No hay un mínimo de edad para convertirse al Islam. De hecho, desde la perspectiva islámica se considera que cualquier recién nacido nace con la fitra, con esa predisposición de creer en Allah, su unicidad, ese concepto innato de creer en la unicidad y en la divinidad y de creer en una fuerza divina y someterse a su voluntad. Luego, la educación, el entorno social, sus padres, su entorno social, la educación que se le proporciona, es la que marca el camino y le lleva a una tendencia u otra. Una persona puede considerarse musulmana desde el momento que es consciente de ello y tiene una facultad para discernir y para diferenciar entre diferentes conceptos. Pero jurídicamente, el musulmán no llega a ser responsable de sus actos y sus acciones jurídicamente son válidas, tanto positiva como negativamente, sino cuando llega a la edad de la pubertad o la edad del teclif. Relacionada a nuestros sabios, o el sistema jurídico, la delimita con la cuestión fisiológica que es la pubertad, pero también tiene relación con la capacidad mental, el raciocinio y la aptitud a la hora de llevar a cabo ciertas acciones. No hay una edad límite o mínima, pero sí también es importante tener en cuenta la madurez de la persona, la conciencia, el raciocinio para que sus acciones tengan válidas. Un niño hoy en día de 8 años igual ve una película sobre una tendencia u otra y siempre se ilusiona con ello y dice, pues yo a partir de ahora soy tal, soy musulmán, sin saber exactamente lo mismo. Lo mismo que se hace en ciertas comunidades, en ciertas confesiones, pues a la hora de inculcar a nuestros hijos estamos en nuestro derecho de inculcarle esos valores, pero que un niño de 8 años o 9 años pueda decidir, definir su ideología y su confesión es totalmente complicado y prácticamente imposible. Pero cuando llega a la edad de la responsabilidad, raciocinio y madurez, tanto mental como física, ahí si decide adoptar un camino u otro, pues tendrá, digamos, validez y tendrá otra consideración. Consideración desde el punto de vista jurídico. Tenemos con nosotros al hermano Abdullah desde Granada. Salam alaikum, Abdullah. Salam alaikum. Salam alaikum, hermano. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, Abdullah. Adelante, hermano. Quisiera preguntaros sobre los animales de laboratorio que utilizamos nosotros mucho en la clínica para experimentar con ellos y a veces se les induce cáncer, se les somete a unas condiciones, digamos, que podrían no estar permitidas en el Islam. Y esa es una de mis preguntas. Y otra también es ahora, ya que muchas veces se hacen análisis genéticos de los fetos antes de que nazcan. Y entonces a veces se detecta una anomalía genética, por ejemplo, un síndrome de Down o un síndrome de Turner y enfermedad genética. Y si la mujer se entera de eso, si puede abortar. Si eso es posible en el Islam y es lícito. Entendido, hermano. Y esas son mis dos preguntas. Gracias. Salam alaikum wa sallam. Pues dos preguntas muy interesantes, en realidad. El hermano Abdullah nos pregunta, en primer lugar, acerca de los animales de laboratorio, que se les induce diferentes tipos de enfermedades, se experimenta con ellos, ellos llevan un sufrimiento, un dolor, etc. Para el animal, ¿cómo se ve eso desde un punto de vista islámico? Islámicamente, los animales tienen una gran consideración en el Islam a la hora de proporcionarles el buen trato, el cuidado, sobre todo si están, digamos, en nuestra responsabilidad, en nuestra custodia, el tema de las mascotas o el tema del trato en general. Siempre tiene que ser un buen trato, tiene que ser un trato humano, respetando esa alma, esa nafz, esa vida, esa vida que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso en esa criatura. Pero hay situaciones en las cuales hay una necesidad por parte de los seres humanos para cuestiones de alimentación, cuestiones de beneficio común y beneficio, digamos, necesario y exigente, como es el caso de las investigaciones en el ámbito de la medicina, la medicina moderna, pues la cirugía, ciertas enfermedades, ciertas patologías, ciertos problemas médicos que padece la humanidad hoy en día y no hay otro método, no hay otra vía sino recurrir a ese tipo de prácticas que puedan, digamos, representar un sufrimiento para animales o para insectos, etc. Nuestros sabios en el ámbito islámico dicen si hay otras alternativas, otra vía, otra opción que nos, digamos, libera o nos priva o nos exime de caer en esa práctica que supone un maltrato, un sufrimiento a ese animal, debemos de recurrir a ella. Cualquier práctica que nos, que sea una alternativa al uso de los animales del laboratorio, si tenemos, digamos, la posibilidad de recurrir a ello, tenemos la obligación de hacerlo. Si no hay más remedio que recurrir a eso por una necesidad que es buscar un remedio a una enfermedad, es inevitable, ¿no?, recurrir a eso para llegar a conseguir una cura para enfermedades que hoy en día son, representan una gran dolencia para los enfermos que padecen ese tipo de enfermedades, cáncer, insuficiencia renal, problemas neurológicos, etcétera. Y no hay otro remedio que recurrir a esas prácticas en laboratorios e inducir ciertas enfermedades o ciertas anomalías en esos animales por extrema necesidad y por exigencia, ¿no? Y por la búsqueda de un beneficio mayor se permite dentro de un límite. ¿Se tiene que minimizar cualquier tipo de sufrimiento? Por supuesto. Y a la hora de practicarlo pues hay que ser muy, digamos, muy cuidadoso a la hora de tratar con esos animales. Entonces, tienen que estar sedados y se lo permite esa práctica. Tenemos que recurrir a toda práctica que no le cause sufrimiento dentro de lo posible porque al fin y al cabo le estamos quitando la vida, estamos utilizando, manipulando a esa criatura, pero aquí se permite desde la perspectiva islámica. Quizá lleva a salvar vidas humanas. Lleva a salvar vidas humanas y es una necesidad y es una exigencia como en el caso de las cirugías o de la amputación de un órgano o de tener que tomar algo que nos desgusta porque es una necesidad. Siempre cuando hay dos perjuicios siempre quitamos el mayor y cuando hay dos beneficios siempre buscamos el mayor también. La segunda pregunta es acerca de análisis que se llevan genéticos, que se llevan a cabo sobre fetos para determinar si tienen malformaciones o enfermedades que pueden ser degenerativas, etc. Entonces, si la madre se entera de que el feto tiene ese tipo de enfermedades, le es lícito llevar a cabo el aborto e interrumpir lo que es la gestación. El aborto en el Islam es una cuestión muy restringida, salvo en casos muy específicos. Nunca se puede recurrir a ello, salvo en las situaciones que hay evidencia médica que ese embarazo representa un riesgo serio para la vida de la madre o el embarazo va a ser su resultado final con seguridad la muerte de ese niño, de ese feto. Salvo en esos casos no se permite la práctica del aborto bajo ningún concepto. El hecho de que tenga una anomalía genética que sufra de alguna enfermedad o alguna complicación genética o patológica no es motivo para quitarle la vida. Por ejemplo, no sé cómo es la situación en España pero leí acerca de las estadísticas de algunas mujeres que llevan a cabo el aborto sobre fetos o niños que padecen síndrome de Down. Entonces, en ese caso, que es también una enfermedad o un síndrome en este caso, ¿se puede contemplar el aborto o el síndrome de Down, Asperger's o cualquier tipo de... En absoluto, porque hoy en día las personas con ese síndrome pueden llevar una vida óptima y tenemos que hacer todo lo posible para que normalicemos esa realidad de esas personas. Hay un desajuste genético en unos cromosomas más y las personas con ese síndrome proporcionándoles una educación determinada, un cuidado determinado en cierta edad y dándoles a entender que son personas normales totalmente y ayudándoles a llevar su vida normal, los estudios, etcétera, pueden desarrollar una vida óptima perfectamente dentro de ciertas limitaciones que podemos tener las demás personas que no padecemos ese síndrome en concreto como lo pueden tener otras personas con otros síndromes o con otras situaciones o discapacidades. Islámicamente no se puede contemplar en absoluto la cuestión del aborto en un caso de síndrome de Down o algo parecido o malformación salvo en aquellas situaciones aprobadas por los médicos a través de un informe preferiblemente que sean médicos musulmanes sino que sean gente experta y digamos con una profesionalidad y una honradez que implica el ser facultativo y que den evidencia científica de que ese embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer. estamos hablando desde el concepto islámico no estamos metiéndonos ni generalizando ni estamos en contra de la ley ni etc. Es un últimamente es un tema es un debate abierto incluso aquí no goza del consenso ni siquiera digamos y delicado también porque ha tomado digamos dimensiones políticas efectivamente ni goza digamos del consenso dentro de las sociedades occidentales ni entre las fuerzas políticas ni entre la misma sociedad occidental desde la perspectiva islámica nuestra opinión como musulmán y lo que dice nuestra jurisprudencia que la vida es sagrada y que ese efecto tiene derecho a vivir y que es una prueba de Allah y tenemos que afrontarla y luego pues ver las posibilidades que hay por eso está la medicina por eso están esas pruebas esas investigaciones esos esos análisis que se están haciendo para mejorar cada día y normalizar cada día cuando son casos extremos y hay evidencia digamos científica y aprobada por los médicos que es un riesgo inminente para la vida de la mujer o es un embarazo digamos condenado al fracaso científicamente sí o sí ahí se contempla la posibilidad de recurrir al aborto dentro de las limitaciones una pregunta o dos preguntas que nos plantea un hermano nos dice recitando una sura un capítulo en el Corán sin saber su significado si eso anula el rezo o no y también nos pregunta acerca de si es obligatorio pegar los pies los unos con los otros en el rezo colectivo es preferible que a la hora de recitar el sagrado Corán dentro de la oración que sepamos lo que estamos recitando porque estamos en una comunicación confidencial con Allah estamos en una munajat y estamos hablando con Allah y pidiendo a solas y el profeta es un azar que dice no escucha la súplica de alguien que no está concentrado en ese du'a sus labios se están moviendo y está recitando el du'a pero no está presente en ese du'a está pidiendo algo que no está presente con él ni es consciente de lo que está pidiendo Allah no va a hacer caso y dice el profeta en un hadith en Sunan Abu Dawud uno reza hay gente que reza y no se lleva de su oración sino la décima parte sino la octava parte hasta decir la mitad eso quiere decir que cuanto más concentrados estemos más recompensa tenemos y si estamos recitando el sagrado Corán debemos de saber lo que estamos recitando y es una señal de que estamos presentes pero si no tenemos la posibilidad de saberlo porque no digamos problemas de idioma problemas de idioma de conocimiento etc es válida no afecta la validez por supuesto y Allah sabe la realidad de cada uno la intención de cada uno pero el aspecto del kabul de la aceptación o del azr digamos la recompensa es un aspecto divino es un aspecto oculto que depende de Allah tanto para la persona que sabe lo que recita como para la persona que no sabe lo que es pero jurídicamente es totalmente válida la oración también depende de otros factores la sinceridad la concentración etc y la segunda pregunta acerca de pegar o poner los pies juntos en la oración si lo contestamos creo que en otros capítulos pero creo que muchos hermanos arman disputas y divergencias en torno a unas cuestiones que son muy secundarias en el momento de rezar juntos en llama en congregación es preferible y es muy recomendable estar en unas líneas bien rectas y todos digamos en fila bien formada y que estemos digamos alineados de manera que no haya huecos entre nosotros y que la sunnah del profeta es que digamos los pies estén cerca y que se toquen y los hombros también pero eso no significa que es obligatorio que estamos persiguiendo los unos a los otros en nuestra oración obsesionados con que nuestros pies toquen al otro hay gente que le molesta el hecho es estar en línea estar en fila bien alineados y bien concentrados y que no haya huecos ni que haya diferencia o que las líneas estén cortadas mientras se cumpla eso la oración es totalmente válida ni es obligatorio pegarlos ni es obligatorio despegarlos sino es recomendable acercarlos juntarlos y estar todos en línea si es posible que nos quedamos sin tiempo inshallah las demás preguntas las dejamos también para la semana que viene especialmente le pido disculpas a Jesús López porque empezamos sus preguntas pero dada la llamada las dejamos inshallah para la semana que viene acabo con un mensaje inshallah de Luz Marina que nos envía un mensaje desde Colombia dice hola saludos a todos ustedes en Córdoba Internacional soy colombiana vivo en el departamento norte de Santander en la ciudad de Cúcuta estoy muy agradecida esto es Colombia estoy muy agradecida con ustedes por haber respondido a mis previos mensajes deseo pedirles decir a ustedes que no vivo en España y no soy española y nos pregunta una cosa y es en Colombia hay un centro islámico deseo saber si yo como mujer a mi edad de 27 años puedo asistir a un centro islámico que ustedes tengan un buen comienzo de semana les agradezco muchísimo es decir ella conoce de un centro islámico quizás es musulmana ya o está muy interesada en el islam y nos pregunta si una mujer puede acudir a un centro por supuesto que sí puede ir si es musulmana puede ir a rezar asistir a las charlas asistir a la juta de la jumua rezar el rezo de jumua inshallah ramadán le queda poco más de un mes inshallah y asistir al rezo nocturno a los tarawih puede ir perfectamente sin ningún problema siempre y cuando si es musulmana pues que tenga en cuenta las condiciones de la vestimenta etcétera y si no es musulmana pues que se acerque ahí para conocer el islam y conocer mejor a los musulmanes y preguntar y plantear todas sus dudas y creo que los hermanos ahí se las responderán encantada barclavi que me dicen por el pinganillo que el buen comienzo de semana ya que estamos a jueves pero en el islam la semana tiene una consideración diferente muchísimas gracias hermano gracias por todas tus explicaciones y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido inshallah nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas salam alaikum warahmatullahi has sido posible gracias a la colaboración del restaurante azahara restaurante cafetería un salam alaikum warahmatullahi